El hombre serio, David, no ponesse a miente Jesús, hombre, de a caballo, con la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años, vuelven a lanzar el reto Los pies de noche están tirosos con el cerebro Los pies de noche están tirosos con el cerebro Los pies de noche están tirados con el cerebro Los pies de noche están tirosos con el cerebro Los pies de noche están tirados con el cerebro ¡Gracias! 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 A mi no me han vuelto, y me hijos me cantinen cuando la roma yo preso, después ve que hay baik ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Hola, hola. Estamos haciendo kukuzas. Así es que yo los invito para que vengan a comer kukuzas con nosotros. Está muy bonito. Así es que andamos aquí bien cubiertos nosotros. Pero, aquí estamos trabajando. Espero que también ustedes se encuentren bien en su casita, con su familia. Y esperamos que si quieren les gustan los videos, quiero que se suscriban a mi canal, buscándome como Cocinando con Margot Lara 503, como les he dicho, busquenme en mi canal. Gracias. Van a ver muchos videos bonitos. Este, hasta pronto. Los vamos a despedir con este video. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Hasta luego. Bye. 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 Bye.